Delirrepetuoso, este es la cama, delirrepetuoso, ¿cómo me dijiste? Delirrepetuoso. Estamos en vueltas, señoras y señores. Fergie Vergara ya no está en la cáscara. ¿Cuánto tiempo fue eso? ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Oh, la, la! ¿Recuerden cuando Fergie salió de la casa de Big Brother? Ubaldo, Daddy la afichó, la miró, la agarró, la llamó, la grabó y la presentaron y todo por un nuevo proyecto, un proyecto que supuestamente venía. Mira, pero, ¿en qué quedó este proyecto? ¿Fergie realmente fue cascarosa o nunca fue cascarosa? Veamos qué nos cuenta esta bombardiente de Panamá. Este es un wiki de seguimiento. Recuerdan que la controversial Fergie Vergara, sí, una de las hermanitas de Big Brother, estaría trabajando en la cáscara. Vamos a verlo. La verdad que a mí me gustó fue cuando le respondió a Miguel Esteban, a mi hermano Miguel Esteban, le respondió con autoridad. Y yo dije, man, este man tiene carácter y es una pelada que como que no se echa, ¿no? Actitud más que todo. ¿Pero qué sucedió? Yo no la veo a ella. ¿Ustedes la han visto? ¿Qué habrá pasado? Fergie, cuéntanos. Meternos en esa hiedra venenosa. Bueno, sí, con respecto a lo de la cáscara, yo grabé el segmento, se llamaba La Taquillera, que era para vender el día de la pre-venta. Parece que a la gente le gustó mucho, yo nunca alcancé a verlo. ¡No! Pero, bueno, al final, al parecer, TVN no compró este segmento, así que no he sabido nada más. Igual tampoco me he puesto como a preguntar el por qué, porque como he estado ocupada en otras cosas, y es lo único que te puedo decir, mi amor. ¡Palante, mana! Que lo que estorba fue... ¿Qué dice el mero mero Ubaldo Davies? Ah, porque no se vendió. No se vendió el segmento. ¡Oh, my goodness! Iba a salir, pensábamos, jurábamos que iba a salir, pero si no se vende, no se puede salir, ¿no? Bueno, no sé si es por la situación del país o qué, pero no se vendió. Acuérdense que la policía está un poco caliente últimamente. Nosotros hacemos la... Creamos la propuesta en octubre y hacemos la fiesta de tarifa y todo, y ahí presentamos y lo que no se vende, no sale. ¡Ay, como dice, señores, este! Al parecer, eso no fue y tampoco será. Fergie anda en otras cosas y Davies también. Para Suelta el Wichi, José Manuel Arispa, el Choliquit. ¡Ay, pobrechita mi Fergie! Ojo, eso, lo que le pasó con este segmento de la taquillera, pasa normalmente siempre en todos los que andan en todos los programas. Los programas o segmentos que no se venden no van, porque sin la plata no pueden ser ejecutados. Hay que ver, hay que ver, obviamente, qué pasó, qué sucedió, porque a la gente no le gustó, puede que sea que a Waldo le gustó. Sin embargo, cuando los clientes lo vieron... Sí, sí, grabó el piloto porque realmente confiaba en el proyecto y pensaba que podía dar la talla. Y también es importante mencionar... Una confusión de su parte no es TVN que tiene que aprobar el segmento. En este caso, la cáscara tiene que venderlo para que entonces el segmento pueda salir. Pero si la cáscara... O sea, la cáscara es un programa que así... Por ende, Ubaldo lo acaba de decir, y fue sincero y directo, no se vendió. ¿No se vendió? ¿Cómo se vendió? No salió. Fergie se quedó con las ganas de ser cascarosa, pero ojo. Con las ganas no tanto. Se dijo que estaba muy ocupada, que no se había dado ni cuenta. Ella no se dio ni cuenta que el segmento no iba, si la mujer está tan ocupada trabajando. No, pero es que... Está bien. Tampoco ella tiene que estar pendiente, porque es como que vivíamos ahorita mismo a Fergie o a Paul aquí, y hago un segmento aquí para su teluichi. Lo mando a venta, no se vende. Ya, para que no te llame. Bueno, Francis, te voy a decir una cosa. Así como que, ay, yo no estoy pendiente, eso tampoco. Porque si tú grabas un piloto para algo, si tú saliste en una entrevista y dijiste, ya yo soy cascarosa, ya soy parte de la familia cascarosito, y tú lo demás es mentira. Dije que tú te castigues, que no me llamaron nunca y ni cuenta me di. Por supuesto de que si el proyecto no va, no se vendió y no va a salir, la llaman y le dicen, no va, no se vendió y no va a salir. Así que eso de que yo no estaba pendiente para que esté ocupada en otras cosas, tampoco. Bueno, yo no sé, pero yo, Franklin Robinson, viví un episodio tétrico hace algunos años que era parte de un piloto de un programa, ¿verdad? Bien grande. Ese piloto me cerró puertas allá en Metcon, el programa C4, un piloto que era en TVN, un programa mañanero. El programa nunca se dio y a mí nunca me dio un chasa allá y yo nunca me llamaron para decirme que no iba. ¿Qué decían? Tan eso. Pero tú preguntabas. No, no, me decían en grupo Blackberry, tan eso, pero ese tan eso no funciona. Yo no me quedé cuenta de que yo nunca llamo para preguntar cómo va la cosa. Yo he hecho castings, yo he hecho castings en algún momento, hace mucho tiempo, hice algún casting para los que me llamaban, yo iba así al casting y me iba. La verdad es que jamás pregunté. Si me llamaste, no me llamaste, y no porque yo iba a mí, sino porque, bueno, bueno, normal era un castillo, ya puede ser. Pero es lo que tú dices, si ya tú sales y dices, soy cascarosa, ya yo voy para allá, que ya yo estoy. A eso me refiero. De pronto se emocionó mucho, contenta por la propuesta, porque acababa de salir de Big Brother, es una pelá que apenas está empezando. No, y también me imagino que Waldo, en el momento de la reunión, le haya dicho, oye, segura que eso va a ir, porque él confiaba en el proyecto y estaba 100% seguro que lo iban a comprar, pero eso no depende tampoco de él. Así que, bueno.